tú crees que vamos a 200 primero mi meta es llegar a 20 mejor me lo quitó ahí está 20 esa es la segunda vela otra vez el profesor dime donde escalamos 6.98 6.98 40 6.98 vamos vamos que estamos en 6.91 costo vamos que se murió ya ese fue todo el retroceso que hizo EMA 9 no 200 ahí va 200, toca 200 y retrocede 7.10 7.10, a ver 7.10, 7.9 vamos si escalas en 7.9 y escalas en 50 y vuelves a bajar 7.10, 40, 7.10 avísenme cuando llegue ahí va en esa no va a llegar no va a llegar está rechazando ¿a dónde? ¿a 200? está haciendo la parte como ahí vamos a ver no ha llegado sí, vamos esta es la segunda vela la tercera vela me tienen que dar un cierre finalmente ¿cuándo va a ser el cierre? ¿dónde va a ser el cierre? 40 que calcula un cierre 6.70 40, 6.70 vamos a esperar 40, 6.70 porque Trujillo se demora demasiado esta es la primera vela esta es la segunda vela pero si cuenta cuando me regañaron mira ya esta es la segunda vela yo estoy haciendo palito acá ok ok segunda vela ahora viene la tercera vela vamos estamos aquí un mínimo 6.70 6.70 6.70 6.70 vamos vamos ahí esta es la decisión dime ¿dónde cerramos ahí? ya cruzó ya las divergentes va para abajo 6.70 6.70 ¿vas a cerrar en 6.70? no ¿cómo crees? va a subir sube y me hace una lápida vamos 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 sube y vuelve a bajar vamos 6.80 la divergente ya te cruzó 6.91 6.91 6.80 vamos y estás en la primera mitad del minuto ya estás pasando a la segunda vamos ahí te va la roja vamos vamos rápida vamos tírame 6.70 ¿dónde van a cerrar? 6.70 o 6.50 cerrando en 6.80 6.80 si tú costas 6.91 nomás vas a ganar 11 dólares no ahí va ahí va ¿por qué se apresuran? les dije que estaba en la parte de arriba 4 segundos ya se acabó la vela ya se acabó la vela y la tercera ahí 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 cierras acabó ya en rojo la vela en rojo cierras la primera vela la primera vela la primera vela que van a hacer ya 7.99 largo 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 por supuesto eso va eso va otra vez a 20 que va eso va para eso va para freír esto es eso va para Cali dime que hacemos largo o corto rápido yo entiendo que va a bajar pero primero llega a 9 y luego a 20 y luego baja tiene que corregir la vela anterior la roja la grande no importa vamos a sacarle 4 dólares esto va a ser un rango muy pequeño largo largo ok Google 25 minute timing la última clase ya me voy en corto 25 minutes starting now largo largo ahí tenemos un largo de 6-7 dólares estamos haciendo Scarpin con la gracia con la gracia Scarpin hemos hecho 4.008 dólares para irnos de vacaciones todos juntos la segunda vela largo largo 6-7 largo 6-7 dime la segunda vela en la segunda vela te está haciendo la parte de abajo de la vela estamos en la primera en 6-6-69 en el primer medio del minuto vamos a ver comprando más en 6-6-69 de abajo y luego pasa hacia arriba comprando más donde compramos más ahí en 6-69 6-79 si compramos la apertura 6-7-7 porque voy a comprar más alto 6-6-9 a 6-6-9 avisa cuando llegue 19 segundos para la siguiente vela y la tercera la que sigue la tercera vela esto va para donde dice el doctor EMA 20 y 200 pero ya viene la tercera vela ya en esa tercera vela vamos a resolver si no seguimos otras tres velas pero ustedes no se pueden sentar acá todos los días mirando 15 velas ustedes tienen que tomar una decisión rápida o ajustarla 6-6-9 tomó la compra en 6-6-9 ajá no 6-7-7 no vi 6-6-9 ahí va no él te lo dijo que iba para corto pero bueno tú no le hiciste caso sí la verdad te dijimos yo 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 eso es cierto vamos a ver la segunda vela o la tercera esta es la segunda vela esta es la tercera ya esta es la tercera vela ahí compra más estoy comprobando ¿no? hay que hacer un nuevo ciclo de tres velas compra más en 6-40 te rompe la Bollinger compras y en largo para el retroceso vamos 6-40 que no va a suceder pero se va a seguir bajando vas a llegar a ¿a cuánto traes en 5 minutos? yo te dije Chávez que va apenas está empezando el negativo del Maggi vamos 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 que esto va para para 40-40 4-57 vamos vamos a buscar el retroceso 40-6-29 comprando rotación de 50 contra 200 comprando vamos estamos en 6-40 el costo 6-42 vamos 6-40 el costo 6-29 dime dónde vas a cerrar compra más es la primera vela no ya compré 6-29 ¿el costo dónde está? 6-40 vamos a cerrar en 6-85 6-85 tú estamos en la primera 6-80 6-80 vamos a 20 a 20 vamos que vamos para 47-20 otra vez 6-85 estás tocando fondo y vas a revertir el asunto 6-98 vamos para 6-98 otra vez dale vamos 6-85 escucha Chávez que dijo que iba para 50 otra vez ahora 50 y 200 50 y 200 son en Manage y Prima y hacen sinergia y van a jalar el precio ahí a ese punto y tienes la SAR también ahí las 3 las tienes segunda vela 6-85 vamos segunda vela segunda vela compramos segunda vela 6-73 ¿estamos en positivo o en qué estamos? vamos en 6-40 pero ah en 6-40 6-40 ah ya ganamos dinero ¿no? o sea muy bien si ya ganamos dinero 6-85 pueden pueden hacer lo que quieran 6-85 6-85 6-85 vamos dije que iba a tocar 20 ahí está 6-85 nadie te quiere escuchar 6-85 no importa no importa pero como nos divertimos si dime si para eso estoy haciendo esto 6-85 6-85 ya se acabó tu MACD negativo va a llegar a 20 dime 6-9 si si tienes razón 5-4-6-9 dime donde se cerramos dime que estamos perdiendo dinero cérrale dime el número la tercera vela esa es la tercera vela vamos a seguir cayendo dame el número corto ya estamos en 6 ahí ciérrale ciérrale 4-6-70 vamos 4-6-70 ¿cuánto ganamos? 6-85 6-85 ¿por qué tan poquito? 6-85 ahí está el 20 y va el 52 mira la tercera vela es que el estudiante está diciendo que corto si yo entiendo que estamos en una caída pero cuando estamos debajo de más 20 es mejor jugársela en largos y hacer escalamientos exactamente te complicas te complicas y menos con una criptomoneda que cuando menos pienses te hace un flush y te saca cualquier cosa primera vela ¿qué hacemos en esta vela? vela entrada ¿qué hacemos en esta vela? compramos 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 pero dame un número usted no me da el número 6-99 40-700 si 40-700 40-700 comprando vamos a ver nos va a costar mucho pasar 50-800 pero pero ya roto ya roto compramos en 6-79 6-79 40 6-79 comprando más avísenme cuando llega vamos ahí ya vamos vamos va a hacer otro flush si te va a hacer otro flush vamos 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 6-7 mi costo 6-86 6-86 te tiene que tocar 50 primero y luego 200 ¿qué vela es esta señorito? la segunda la segunda vela vamos 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 pero no se lee nada en el MACD de abajo caramba está muy mal está ahí a 50 te va a tocar 5 minutos lo ha aguantado bien 5 minutos lo ha aguantado bien yo creo que vamos a ver 800 otra vez y 15 está muy bien sí 15 está muy bien 15 ya vamos 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 a pasar 47-20 vamos segunda vela le quedan 18 segundos 6-86 en costo vamos que ya van a levantar los asiáticos vamos vamos esta es la segunda vela al final cuatro segundos para la tercera vela vamos al final Trujillo no escucha Chávez vamos no, no importa eso es no, no, no ahí está aquí estamos aquí estamos adiós 47-20 aquí estamos como los que dan alertas temprano a un grupo le dicen fuerte y a otro grupo le dicen largo 47-20 nunca perdemos dale 47-20 vamos vamos 47-20 no cerramos no cerramos cuando cruzamos 200 no porque ustedes no me dieron ahí mira 47-15 no hubiera cerrado ahí al cruzar es que no me dan número yo doy yo dije tocando 50 quedan 23 segundos quedan 23 segundos no ya que ya que ya no quiero jugar ahí cerrando ahí ciérrala ahí ¿dónde ahí? 7-05 7-05 7-05 7-05 7-05 7-05 7-05 7-05 7-20 vamos 7-05 7-05 7-05 7-05 primera vela del próximo switch no ha llegado no ha llegado 7-14 7-20 no 7-20 y ahí cerró 7-20 ¿qué te pasa Chávez? ¿qué te pasa? ah ganó 1.020 dólares ahora dale ¿qué hacemos aquí? ¿cuánto? largo en ese retroceso blanco es que es que no damos los números porque estamos acostumbrados a picarle el botón cuando creemos que vamos a cerrar pero yo soy yo soy el anotador corto bien 47-14 47-14 47-14 primera vela pero si compraron muy arriba con 47-14 estamos en corto estamos en corto esto está perfecto estamos cortos perfecto aquí es más como un corto segunda vela dame el escalamiento segunda vela ¿dónde lo vas a hacer? en el proceso aguanta 46-90 40-700 ahí estamos 6-98 en corto vamos segunda vela 40-700 ahí está ahí lo tocó 40-700 vendiendo más ok 6-90 6-90 6-90 segunda vela segunda vela vamos segunda vela vamos vamos segunda vela vamos segunda vela vamos costo 6-98 6-98 vamos segunda vela ya viene ya tercera vela viene ya vamos nadie te hace caso Chávez nadie te hace caso no importa no importa déjelo déjelo nadie te hace caso ese nivel ahí arriba de comprar alto para vender más alto en toda la noche no me ha funcionado una sola vez ok no importa no importa vamos da igual vamos esta es la tercera vela me tienen que dar una decisión ahí dónde vendemos estamos en 6-90 dónde vendemos en 9 no sé cuántos son 9 7-20 7-20 ya se nos fue ya se nos fue 7-20 7-20 dígame dónde dónde hago me quedan dos minutos me quedan dos minutos en este minuto no puedo cerrar tengo que escalar volvemos a otro swing de tres velas vamos sí pero compra vende otra vez si estoy esperando la próxima vela la próxima vela nos quedan dos en el MACD para poder 7-30 vamos a esperar la próxima vela vamos 7-30 7-30 7-30 7-30 pero ahí escalamos en 7 claro estoy esperando que venga la próxima vela dame el escalamiento en la próxima vela luego en la apertura luego en la apertura depende de lo que haga la apertura no te dio no te dio ahí está 7-30 40-7-30 Trujillo apaga el micrófono no soy yo no soy yo vamos 7-16 7-16 costo estamos en corto estamos en corto no te está te está haciendo estamos en corto pero te va a seguir subiendo vas a volver a subir mira la vela de 5 minutos vamos 7-7-6 tenemos un problema con los cortos 7-19 estamos en corto 7-19 casi 7-20 dime dónde cerramos esa es efectivamente traemos las velas inteligentes abusados uy sigue sigue vamos respira no ya se va a ir a rally eso y nos vamos a tener problemas no se va para ningún rally confía en mí 7-46 escalamos 7-46 no 7-67 7-67 7-67 7-46 7-46 vamos esta es la vela de escalamiento primera vela primera vela aquí está bien porque ya se separó del primera vela primera vela dame primera vela primera vela no te preocupes que si se complica todavía estamos todavía tenemos el 16% del dinero usado ok ah ok está bien 7-69 7-69 7-69 vendiendo más 7-cuántos cuántos cuántos dónde escalo dame el número 7-69 cómo que 7-69 si no llegó nunca ahí ya estás en la meseta 7-33 7-33 7-33 7-33 7-27 costo 7-27 ya el Mazdi ya está en su meseta en su meseta necesitas hacer una compra masiva arriba ahí porque para abajo a ver ahí ya no hay manera de que suba échale 7-37 dime dónde vamos a cerrar te acuerdas que la expresión de échale toda la carne al asador ándale Trujillo Trujillo segunda vela me falta una vela más para que me diga cuándo cerrar a qué costo qué costo traemos me falta una vela para cerrar cerrar en 7-15 en qué en 7-15 estamos no 7-27 estamos muy arriba cómprale en 7-27 véndele perdón no en esa vela ya vendimos no podemos vender dos veces en esa vela es la que vamos a cerrar no no podemos cerrar en esa vela no podemos cerrar en 7-15 en la siguiente sí para en la siguiente en la que tenemos que cerrar la tercera en la siguiente 7-15 oh dios no no llegas a 7-15 en la siguiente vela a menos de que te yo creo que sí llegué a 7-15 yo creo que llegué a 7-15 no 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 vamos es una tercera vela en dos velas te creo en dos pero en una no vamos vamos a soplar todo el mundo a soplar para abajo no se puede profesor cuando uno la regó hay que decir la regamos vamos 7-25 confía cuando uno la regó hay que decir Trujillo la regó 7-27 todavía no mira ya no te veo mira ya no te veo desesperado ya no te veo desesperado diciendo que voy a cerrar en la primera vela no puedo no puedo porque diario opero con velas una por una no 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 pero no no me rompen el cassette cuando me dicen de 3 veces estoy trabajando sin apalancamiento ok ok aquí estamos trabajando sin apalancamiento por eso son las cantidades pequeñas aquí no tenemos apalancamiento ok vale eso no va a llegar en esa vela si se hace nunca dime cerramos o no 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 el magdil el magdil viene para abajo hay que esperar las 3 velas el próximo el próximo la primera vela del nuevo ciclo yo vi ahí ahora si ahí ciérrale 7-10 7-9 7 velas 7 velas 3 velas 7-9 ciérrale 7-0 antes de que haga el retroceso primera vela acostúmbrate es la primera vela es la primera vela del segundo swing porque no pudimos cerrar en la anterior la primera vela 7-0-5 pero que compramos arriba vendimos vendimos no no todavía estamos en el corto ah ok ya estamos ya estamos en positivo está bien pero pero es la primera vela pero yo ya yo ya llegué a 250 me va a hacer un flush y voy a perder nada que me aquí vamos si hace rato nos está diciendo que vamos a empezar el swing negativo y ya te vas a bajar ya tenemos exactamente lo aprendí de ti Trujillo suele pasar viste no te juntes con gente que te que te mal educa vamos segunda vela segunda vela dame dame que dije que iba a retroceder no para nada para nada eso no es nada el mínimo todavía es inferior ok ahí está el retroceso viene para abajo confía pero yo ya tenía el 7-0-3 ganado nada no te preocupes confía esta es la segunda vela estoy de acuerdo pero el 7-0-3 es mi número ahora es la puerta que eso va para allá para México mira si en la tercera vela no llegas a 7-0-3 yo tuve razón vendiendo 7-0-3 ¿cómo vendiendo 7-0-7-8 vendiendo 7-0-7-8 ah eso si está escalando ok si escalen lo que quieran pero yo ya hubiera cerrado el 7-0-3 ese es mi número yo cerré yo cerré en 7-15 ah o sea ya cerraste dejaste el profesor no no confía todavía falta la tercera vela que es donde vamos a cerrar él hace rato me preguntó por un cierre y yo dije 7-15 ok no 6-8-5 dame 6-8-5 7-0-9 ahí estás no ha cerrado va para arriba vamos 6-8-5 6-8-5 ok 6-8-5 si en esta vela no llegas no cierras abajo de 7-0-3 gané yo ahí perfecto tú siempre ganas no esta vez esta vez por eso lo tenemos aquí 6-8-5 ahí está su número pero esa es tu tercera vela no puedes pasar de 3 velas dale pero volvemos a otro ciclo ah no no sí pero el 7-0-3 no me lo quita nadie no 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 te lo quita nadie vamos a ver quedan 20 segundos dame 6-8-5 dame 7-8-5 quedan 16 minutos para perder 16 segundos ese patrón ya lo vimos ahí ahorita vamos a ir abajo otra vez a soplar a soplar tu número soplenle lo que quieran 7-0-3 ese era mi número dejando 7-27 no cerrando cerrando 7 veces no chao no perdimos nada un dólar un dólar ganamos ok dejamos de ganar lo que yo les dije en 7-0-3 exactamente pero a veces a veces hay que seguir en un sistema no pueden cerrar indistintamente en el momento que te da el impulso tú tienes que seguir en un sistema como hemos empezado en la vela equivocada esta es la tercera vela de la primera esa que está ahí ok de arriba estamos perdiendo como hemos perdido esta es primera segunda tercera primera segunda tercera la próxima vela es la que tenemos que tomar una decisión que vamos a hacer ok primera segunda tercera ya ahorita nos trabamos la primera vela vamos a esperar la próxima vela para que tú veas no te equivoques en el ciclo para que tú veas que entras derecho ok pero bueno ok estoy de acuerdo contigo pero es que tú sigas en cada vela yo quiero que tengan un sistema primera vela que hacemos en esa vela va a seguir subiendo compran largo compras compran 748 pero ya 4748 dale ya está bien está bien está retrocediendo y va a subir al Bollinger va a llegar al Bollinger la tercera vela 748 47 está rotando en 5 minutos a positivo entonces eso va a llegar al Bollinger de arriba y te está marcando el Bollinger 4748 todo muy bien 800 te está marcando 800 primera vela primera vela esa es primera vela no te olvides no podemos equivocarnos otra vez primera vela exacto por eso la tercera vela va a llegar al Bollinger ahí donde está te está ampliando el rango arriba y te está marcando 820 y la vela de 5 ya indica que va para 40 es correcto es correcto no vamos para abajo no hay manera de llegar abajo se está despegando 9 con 3 compran más ya está volviendo subiendo el truco de 20 dime dónde compro compran más en 757 ahí compran 757 no voy a alcanzar 757 760 762 ¿dónde voy a comprar? deme una 762 762 62 4762 y se me hace que se me va a ir vamos ahí está ya comprado vamos y no le hice caso a Trujillo perdón Trujillo espera aquí estoy soplando la vela para que ya se vuelva positivo ahí va ahí va ahí está tu positividad ahí está ya ves segunda vela tu positividad personal nos llevó a esa vela a ver claro el Bollinger ya se subió pero estamos a punto de la vela anterior estamos a punto de llegar al Bollinger donde la habíamos marcado 1 2 3 vamos ¿cuál es el costo? 757 10 vamos estamos bien compra más 741 comprando 741 741 tercera vela rotación si vamos a tener todavía no hay rotación aquí no se ronde nadie tampoco rotó en 5 rotación donde no, no rotó en ningún lado en ninguna de las dos este 47 el costo vamos que estamos bien está retrocediendo está retrocediendo nada más está retrocediendo a 9 por las 4 velas anteriores las 5 velas anteriores la única forma que se me logre ya ese uptrend es que perfore 200 ahí si ya cambia la ahí va te están escuchando la vela le quedan 10 segundos vamos para el próximo ciclo si por eso pero si perfora 200 ahí ya cambiamos ahí es un retroceso normal ahí ya te hizo un retroceso a 20 ya hizo un retroceso a 20 primera vela vamos primera vela mínimo y máximo en ambas situaciones salida y entrada bueno si es indefinido pero bueno tenemos una tendencia en el macro hacia arriba todavía estamos en 735 vamos a tener que hacer una toma de RN en EMA 50 ok porque la vela de 5 minutos ya está por debajo de la conexión espera espera ahí la van a comprar te va a ir hacia arriba efectivamente te va a hacer el flash hacia arriba a la corrección profesor la vela de 5 la vela de 5 está por debajo de corrección está tocando soporte está en soporte aguanta aguanta primera vela esa es la primera vela vamos que va a cambiar la segunda vela que costo tengo si pero no ha rotado 47 no ha rotado vamos segunda vela y empezó abajo y va a subir vamos 747 no se malogró ahí se malogró ahí se malogró ahí no ha rotado todavía estamos en el comienzo de la vela y volvió a tocar por segunda vez este 20 ya está ahí estamos vamos ahora a moverla rápido 738 736 estamos en la segunda vela cierre el 755 ahora está rotando cierra demasiado alto 55 si tengo 47 se va a tocar 50 va a tocar 50 va a tocar 50 y a lo mejor hasta 200 ya ya 5 y 15 se complicaron no hay no hay volvieron a así a triángulo simétrico si al rango abre un corto 50 y a 200 y nos vamos toma perdida abre un corto estamos simétrico aquí y estamos simétrico aquí también toma perdida abre un corto entonces no para nada para nada tenemos una cantidad de plata y eso está yendo a una plata y estamos usando poca plata ah para que si aquí ahorita compramos masivamente y así pueden hacerlo masivamente si están comprando estamos comprando muy ligero ok si ya tocó 50 y puede ser que vuelva a hacer esa es la tercera vela tercera vela a que costo traemos 747 muy lejos tenemos que comprar 727 si hay que comprar de una vez 3727 y estamos comprando masivamente 40 masivamente y hasta donde bajamos el costo vamos a ver a 728 ok está cerquita es factible ok google 10 minute timer ah tengo una lápida no me loco 10 minutes added to your 25 minute timer vamos tenemos una sola oportunidad una vela en la malla pero está ahí la lápida y va a tocar 200 vamos la mas necesito 728 728 pero primero toca 200 ahí está 200 4730 4730 vamos no me gusta no me gusta porque no creo que pase a 50 contra 200 ema 9 es 726 ema 9 es 726 vamos vamos te puede hacer un retroceso de la vela roja de hace 2 de 2 minutos pero pero está complicado que la está atorada y está atrapada entre 250 si ahí va si ahí está vamos 719 venga si es factible llegar a 9 que está arriba del costo necesitamos 10 dólares más ahí va 10 dólares más 10 dólares más listo te va a tocar 9 ahí está y hay que tener lista la cerrada ya ahora tengo ahí cerrada vamos vamos dame dame 7 dólares más vamos dame 7 dólares más vamos esa es la vela que va a cerrar tercera vela tenemos problemas bueno va a tocar otra vez 50 y va a tocar 50 va a tocar 50 pero va a cerrar positivo ahí está listo cerrado cerrado así que qué hacemos aquí comprando por supuesto que compramos vamos comprando dame el número retroceso retroceso 734 734 734 comprado 734 734 734 ¿dónde compramos? esa es la primera vela se está acabando la primera vela ¿para dónde vamos? 737 7 vamos para 757 sí hay que esperar un momento vamos por aquí para deja que cierre deja que cierre la vela ahí ya en esa vela ya compramos vamos 740 740 en la próxima vela hay que comprar otra vez ahí ya ya trae la otra vela va a empezar en la parte roja y va a volver a subir retroceda un poco me imagino que retroceda si no tenemos que comprar hay que retroceder que se ponga roja 734 a eso me refiero otra vez ahí está comprando ahí en 737 7 737 yo compré en 737 734 dije yo bueno misma apertura ok vamos ahí estamos en 734 seguimos en 734 ahora necesito que vuelva la apertura no te preocupes estamos bien en el costo 734 estamos bien ok si ahorita no estamos bien y todavía no tenemos ni el 3% de dinero usado no pues entonces no hay problema vamos quedan 3 segundos retroceso vamos a retroceder a la corrección de la vela vamos se quedó el soporte de la vela anterior vamos a ver que hace necesito una 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 libélula vamos a darme la libélula y mientras más pequeña es más mejor como dice el 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 más mejor vamos el más mejor vamos siempre te va a volver a tocar 50 te va a tocar 50 y pide permiso y vuelve a retroceder exacto va a tocar tiene que tocar 50 ahí está ahí está tratando de tocar 50 ¿dónde escalamos? esa es la segunda vela ¿dónde escalamos? ahí ahí en 200 ahí ahí ¿dónde está? 7 7.05 7.05 7.05 5 40 7.05 pero necesito comprar mucho ahí estaba a retroceder a más 50 y ya de ahí para abajo estoy de acuerdo pero estamos por eso estamos escalando en 7.05 volvemos a EMA 200 y el retroceso EMA 200 escalamos masivamente pero sí sí va a retroceder lo que dice Carrera es correcto vale que nos quedan 5 minutos de clase vamos a retroceder a EMA 200 a 200 va a retroceder hay que tener hay que bajar el costo a 200 a bajito de 200 vamos en 7.08 si queremos salir bien vamos a ver hay que seguir comprando ¿dónde está esto? ¿dónde está el? no sé ¿por qué está parado? ah ah ya vamos abajo Dios Dios mío Dios mío saca la plata pide la plata pide la plata a tu a tu a tu mamá vamos a ver ¿dónde compramos? 6.60 6.60 6.60 pero ya masivamente masivamente un 20% si nada más traes el 9 un 20 25% de la plata tenemos 6.79 de costo 6.79 no muy lejos estamos vivos si porque se salió de las Bollinger está volviendo a entrar a la Bollinger 6.80 cerramos 6.40 6.79 ahí va ahí va no ya ya cerramos ah ok bien ganamos ¿cuánto ganamos? 50 coñitos entonces señores se acabó esto ya vamos a preguntarle vamos a preguntarle a alguien que han entendido de lo que hemos hecho si 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 eso me queda la duda de que que entendieron de todo lo que pasó profesor profesor tengo una pregunta a ver dime eh hicieron alguna actualización en el chart porque yo estoy viendo el chart que nos mandaron anteriormente deben de cambiarlo deben de cambiarlo a Binance a Coinbase perdón a ver a ver pero ¿estás hablando del chat o del chart? del chart es que si miras su computadora estoy siguiendo la clase con ustedes y viendo el chart que nos mandaron anteriormente mira si miras la computadora si miras la computadora dice BTC USD y el tuyo dice USDT tienen que cambiarlo BTC USDT y aquí estamos con USD y de aquí no nos podemos mover ¿y cómo lo cambio? perdón mira para acá mírame la pantalla ok marcas esta gráfica ok tienes que cambiar gráfica por gráfica ok de aquí no podemos movernos por estos mismos inconvenientes ok tenemos que mantenernos no vamos a cambiar de moneda no vamos a cambiar de casa de moneda porque esta es la que permite comprar y vender este instrumento que tenemos acá que no lo hemos usado vamos a empezar a usar este cuando tengamos nos acostumbraremos a este ritmo para negociar velas de 5 porque esta herramienta no nos permite poner orden para velas de minuto no se puede ok porque mira todo lo que preguntan es una locura preguntan demasiado ni en la vida real sucede eso así que tenemos que usarlo de otra manera así que por ahora vamos a tomar coinbase cuando marco esta gráfica voy a marcar esta gráfica le doy un clic a esta gráfica y pongo btc usb y selecciono coinbase coinbase selecciono esta no esta no esta no estas esta no es así trujillo correcto así que esa es la que hay que escoger y ponerla en todas las gráficas ahí está una por una ¿cómo es? una por una sí no no se no están ligadas no están ligadas déjame un clic acá y le das un clic acá y cambias toda si tienes esta configuración que tenemos nosotros sí sí la tengo ok ok gracias esta es la configuración de ayer ¿tú la tienes de ayer? fue de antier parece que la mandaron esta es la nueva de ayer voy a enviarla al canal donde dice clases en vivo ok clases en vivo que está enviada la levantas la salvas entras aquí donde dice save cuando la abras y dice crear un nuevo layout y pones Jesús febrero hoy estamos 17 coma 2022 y ya sabemos que esta es la que estamos manejando no vamos a cambiar de moneda aquí tenemos que aquí tenemos que aquí yo lo que quiero es que Chávez Trujillo bajen un poco la sensación de 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 represión interna que tienen con respecto cuando se abre cuánto hay que contar si te equivocas ajustas porque en mayo hicimos 90 100 clases y ajustamos la posición pero para poder ajustar la posición hay que entrar hay que entrar ligero para que después tenga flujo de caja para hacer amontizar el precio pagado y siempre porque si entras ligero después hace un la primer escalamiento es de 2 a 1 ya cuando vas a hacer tomas de rehen es 10 12 a 1 y siempre te pone cercano al precio del mercado lo más cercano como para que cualquier vela te ayude a salir de la posición siempre con ganancia estábamos trabajando con muy poca plata e hicimos 4531 desde las 9 de la noche así que sin apalancamiento necesito que que comprendan esto es entrar ligero mínimo pequeñito y uno prueba si si la posición está incorrecta mira uno hace lectura esto lo estamos haciendo rápido improvisadamente y bueno ajustalo más de la mitad de las de las posiciones entramos correctamente sin ningún problema pero no perdimos ninguna pero siempre tienes que mantenerte cerca del precio del mercado cerca del precio del mercado este negocio el secreto de este negocio es el flujo de cartas estoy comprando un octavo de bitcoin y estoy cerrando un bitcoin dos bitcoin así que alguna pregunta señores donde se ve lo que gana aquí está ley ley es aquí están las órdenes pero no estamos usando todavía esto no lo estamos usando la parte que dice balances estamos usando porque estamos todavía acomodando esto trujillo tiene gritería en su casa y trujillo es el operador que yo quiero que entre porque trujillo necesito que empiece a contar porque no el problema es que ustedes no tienen final acá ustedes entran y no ven el final de alguna manera hay que crear un sistema para que ustedes piensen hay un final ya en dos semanas ya esto va a estar más pulido las cosas van a a construirse con más razonamiento con más tiempo un minuto un minuto luce rápido pero no en un minuto yo pero escarping así de noche en un minuto velas de 5 y me voy moviendo con velas de un minuto voy viendo velas de un minuto pero me mantengo con velas de 5 minutos ok ya después vamos a pasar a velas de 5 minutos nada más y ahí vamos a hacer lo mismo como si fueran velas de un minuto alguna pregunta señores pero no perdimos en uno en un solo swing y ustedes me perdonan aquí todo aquí pasa porque no podemos permitir perder en ningún swing no se puede perder en ningún swing si esto es un problema de promedio promedio en la cuenta haga balance balancee la cuenta y eso es todo y desafortunadamente en un en un rango como este de indecisión como esto esto es esto es nadie le gusta trabajar en lo simétrico no conozco a nadie no conozco a nadie señores aquí no hay nadie aquí hay muy pocas personas trabajan simétrico muy pocas personas trabajan simétrico nadie le gusta el mundo de indecisión y trabajamos simétrico en mayo trabajamos caídas libres porque siempre operábamos por las tardes y las tardes lo único que hace es cerrar pero ahora esto no funciona de noche así que tenemos aquí una ventaja enorme de practicar de noche cuando la mayoría de ustedes están así que yo lo único que no mejor acá es mi asma que ya me está preocupando llevo ya un mes ya con asma así que pero estas condiciones negociar triángulo eso es un inferno negociar rango uy que cómodos son porque uno va de un rango a otro negociar estas condiciones es muy fácil porque uno entra acá meto una vela de cinco segunda vela tercera vela y se acabó la música pero si usted no se mete en la cabeza que son tres velas usted sigue esperando aquí la cuarta y la quinta y de pronto estamos aquí y todavía y aquí empezó a las tres de la tarde y aquí son los días de la noche y no termina nunca de trabajar ¿ya? ¿ahora qué hizo ella? ¿qué hizo este qué hizo este comportamiento? ¿a dónde estamos ahora? ¿qué hizo? pues una una corrección entre el máximo y el mínimo esto es todo lo que está haciendo ella ha corregido de esta banda a esta banda este es el centro ¿y por qué sé que es el centro? porque ahí está EMA 20 ¿ya? así que ya después encontraremos tenemos un scan que determinan aquellas monedas que están activas pero me gusta esta porque a la hora de hacer a la hora de a la hora de escribir la orden cada vez que estoy negociando estas que son así le agregas al trabajo de entrada de datos más trabajo todavía por eso no me gustan esas cosas moneditas de 6 centavos 10 centavos 31 centavos 41 centavos yo pasé mucho trabajo con RLI porque era de 31 centavos y de 31 centavos a 42 centavos me saca por poco privado para afuera porque es muy difícil por eso me gusta la Bitcoin la Bitcoin la Bitcoin no ha habido una sola vez que entre el máximo y el mínimo no tenga mínimo 800 dólares ustedes me perdonan no hay suficiente dinero ese es el día más triste ayer no lo estábamos trabajando y no estaba en 43 y hoy está en 40 o sea que entraría y hoy casi 4 mil dólares entre el máximo y el mínimo ahí hay oportunidad para todo así que y estos son velas de 1515 si ponemos velas de media hora un día y de una semana ustedes ya van a ver otro pensamiento así que los mercados están a la alza y y bueno a la alza generó esto este comportamiento corrigió y ahora prácticamente ya tenemos una definición de que va a romper el triángulo simétrico hacia arriba ya esta es definición aquí se ha acordado todo el triángulo y va a romper hacia arriba ya no se trabaja en un triángulo simétrico yo no lo haría yo haría a partir de esa vela porque esa vela como se llama esa vela que abrió y ahora como se llama esa vela ahí como se llama esa vela de entrada de marabuso la vela inteligente porque esa vela llevó a todo esa vela va a empezar a separar a todo el mundo 3, 9 y 20 así va a separarla de la guía cierre como cierre ella la próxima que abra va a abrir sobre el matriz y ahí está el rally de tres velas entonces ahí está así que nadie trabaja hasta que no se rompa el triángulo simétrico y nosotros lo hemos hecho divirtiéndonos lo dije hace una semana hace dos semanas tenemos que divertirnos porque esto no puede ser como para que nos mate cerebralmente esto es para divertirnos todo para pasarla bien en algún momento yo me impresionó mucho como hoy porque a mí la falta de garantía me genera mucha ansiedad cuando cierran las operaciones yo he estado en operaciones que cierran que paran por tres días y uno está tres días muriéndose ahí como como va a abrir después he visto oposiciones que cierran el día entero si ustedes cerró de 11 a 11 y 28 y llega a tener más de 100 mensajes entonces eso sí esa falta de garantía y no es todo lo que pasó hoy con ISPO cuando se va a saber mañana porque hasta mañana no se confirman el broker no te envía la confirmación porque muchas veces he visto que muchas órdenes que para mí fueron tomadas al día siguiente no se confirmaron y llegué a tener una experiencia llegué a tener no confirmado 105 mil dólares de un día para otro y pensé que estaba ganando y el día siguiente fue un desastre y te dicen no, no confirmamos esa oposición esa operación así que necesito que en estos días en esos días que son así violentos como hoy bueno porque es que estos choice quiz para mí no son legítimos hay algo ahí que se encuentra que hay algo que rompió la ley y no confirman las operaciones entonces cuando yo cuando no siento garantía en el trabajo que va a funcionar bien yo me pongo ahí me pongo ansioso porque mañana me pueden decir que no confirman las que más ganan el dinero confirman las perdidas nada más los blocos y ahí tengo que llamar a un abogado y me va a costar más caro el abogado que resolver lo que perdí porque ese es la trampa así que aquí tenemos que aprender lo que todos ustedes sufren todos ustedes sufren del mismo problema todos ustedes sufren todos Trujillo Chávez todo el mundo aquí sufre que no logran cambiar de largo a corto con facilidad hacen un largo y de pronto hay un corto pequeño o largo o intermedio y lo dejaron pasar y hoy hemos tenido entre 7 780 y 640 a ver 780 780 7 y 6 6 y 640 verdad 140 dólares y 140 dólares cuántos ese es el máximo y el mínimo que el negocio que hemos tenido hoy y hemos sumado dólares dólares de dólares vale cuánto acumulamos vamos a ver 315 dólares acumulamos 315 dólares si usted nada más se queda en un solo en una sola movida nada más alcanzó 140 dólares acumulamos acumulamos 315 dólares 315 dólares o prefieres acumular 315 o 140 así que hay que esa es la parte que todos ustedes están privados se privan terminan un swing y ahí se quedan catatónicos no toman una reacción y aquí esto va a durar meses meses y cada vez le vamos a poner más agravante agravante pero meses porque necesito que Trujillo se le vuelva a soltar las manos porque en mayo era muy ligero y hablo de Trujillo porque es la persona que ayuda a la escuela y lo estoy viendo todo el tiempo así que ustedes todos tienen la misma situación entra en un swing ninguno de ustedes me puede decir que todos los días se encuentran que están trabajando las dos horas que trabajaron todo el swing que se presentó si se presentó largo largo si corto corto con las criptomonedas porque ya se sabe que las operaciones en en los fondos de inversiones de la bolsa hay muchas dificultades porque a veces seleccionamos una compañía que no produce corto que no ofrece cortos ok si quieren largos y cortos hay que seleccionar compañías que ya son fuertes muy fuertes muy grandes para poder seguir como QQQ como Facebook como todas que tienen tres dígitos todas las compañías que tienen tres dígitos ustedes pueden hacer largo y corto que hay suficientes acciones en los brokers para prestarte pero cuando vamos a 5 15 25 ahí no sirve nadie muy difícil encontrar una acción disponible para ser corto así que pero poco a poco este es el segundo día el segundo día y el doctor y el judío riyéndose entre ellos no sé por qué hay que cambiar la dinámica hay que divertirse un poco con esto esto no puede ser tan serio que nos controle así que nos ponga así que esto hay que divertirse esto hay que esto hay que verlo ligero esto nada más es el mouse muévete rápido mueve cierra abre cierra abre cierra que no te puede dar oportunidad para un escalamiento santo cielo si m m hace escalamiento todo el tiempo pero necesito que me cuenten en algún momento por qué vela voy porque tres velas no llegamos nunca a ver a qué número de velas no llegamos nunca alguien recuerda alguien observó a qué número de velas nunca llegamos a la séptima a la séptima que te dice eso que ya tú estás controlando y Trujillo hoy me enseñó una posición que dijo por los 18 y yo decía ¿y cuándo lo vas a dar? ya 7 y te mantiene todo el promedio de tu costo muy cercano al precio del mercado pero cuando te alejas 12 15 velas ya tú estás caminando en otro mundo en otro en otro paralelo ya el costo está en 40 y tu y tu precio el costo está en 40 y el mercado está en 85 ya estás muy lejos ya no 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 necesito que hagan bloques y así funcionan todos los operadores venden por bloques se meten vamos a hacer este bloque pam 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 este pam 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 porque no pueden tienen restricciones por leyes porque si no destruyen el mercado porque hay mucha plata en esas oficinas así que necesito que abran una vela y empiecen a contar si encuentran la vela si encuentran la vela número 2 como vela número 1 ahí pueden hasta que sincronicen hasta que sincronicen ustedes tienen que sincronizar ahí viene la primera vela ahí viene la primera vela ahí a partir de ahí vienen dos velas más que no me gusta trabajar como trabaja Chave me gusta contar tres velas porque tengo hasta ahí arriba una oportunidad única de tres velas nada más ya necesito necesito saber que tengo que encontrar donde yo empiezo y donde yo termino corto corto cierre de corto 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 cierre de corto largo largo la próxima vela si me falla una vela si me falla un swing no importa pero la mayoría de los swings voy a si encuentro la primera vela si encuentro la primera vela pero nunca nos seguimos de siete velas para la séptima vela pum se moría el swing entonces en algún momento ustedes tienen que encontrar el ciclo de vida del swing cuánto dura el swing qué tiempo no no nos da para negociar porque trabajar así ciegamente es una locura así que el trujillo lo hizo muy bien el doctor chávez está muy avanzado el doctor chávez ya está el doctor chávez ya hace ya puede hacer lo que le da la gana en su vida yo anoche estaba soñando con chávez no sé si fue un déjà vu o estaba soñando o estaba hablando con alguien creo que podía estar hablando con alguien y pienso que es un déjà vu lo que tuve veía a Chávez viejo más viejo de lo que es ahora porque Chávez y yo somos de la misma edad veía a Chávez viejo haciendo esto ¿y ganaba o perdía? si lo estabas haciendo viejo es porque ganabas porque en algún momento usted es la persona con mayor capacidad intelectual en el grupo mi doctorado se murió aquí al lado suyo los 36 años mío todo lo que he hecho en mi vida se muere porque usted ha tenido una constancia que yo no he tenido yo he tenido gap de momentos donde no he hecho nada por situaciones de enfermedad o por situaciones de plata o quien sabe ahí está tres velas se acabó la tercera vela ya en algún momento tú tienes que terminar uno dos tres termina termina y cierre primera vela esa es la primera vela pues vamos a buscar la segunda y la tercera y así pasa en cinco y así pasa en quince y quince estamos te equivocas en una rotación de quince que son tres velas y tienes que esperar otros cuarenta y cinco minutos y después la séptima vela para cerrar ok por eso no me gusta trabajar con criptominados como con velas de quince porque termino yo dos de la mañana tres de la mañana agotado no me gusta esa sensación quiero tener garantías quiero tener garantías de que voy a terminar rápido ok quiero tener garantías de que voy a terminar rápido así que primera vela segunda vela vamos a ver la tercera que nos da y si esas tres velas nos dan una ganancia de cuarenta y cinco dólares ya yo tengo cuarenta y cinco de este lado así que ese es el problema en qué momento yo empiezo a capturar la vela esta por supuesto era la vela inteligente veinte hasta tres y colocó esta en tres tres y tres pero choca con las bandas choca con las bandas así que en algún momento yo tengo que contar tres porque tres me va a tocar EMA nueve y ahí puede darme un retroceso nueve y seguir como ya estamos viendo que va a seguir o EMA veinte y me da tres velas más para EMA veinte porque el MSD me está dando una lectura que puedo tener hasta EMA veinte como pasó aquí así que la tercera vela vamos a ver qué hace la tercera vela la tercera vela si esa tercera vela en la mitad del tiempo de la vela que le queda ella retrocede hacia arriba como parece que va a ser porque es evidente que está buscando el mínimo lo primero que hace es buscar el mínimo y después lo que le busca es lo que le puede buscar el máximo aunque es un amargoso ok así que esa me puede dar una lectura de que es amargoso que es muy firme máximo y apertura entonces la versión de EMA veinte puede ser puede producirse ya quedan dieciocho 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 dieciséis 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 once 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 ya yo cierro la posición y termino con ese swing vamos a ver qué pasa con la próxima vela la próxima vela es la que me va a decir a mí qué es lo que voy a hacer apertura apertura EMA veinte EMA veinte esta es la primera la primera qué hago yo aquí qué hago yo aquí teniendo en cuenta que puedo tener un swing muy mal logrado muy débil porque veo que hay una continuidad aquí positiva así que aquí una compra yo voy a comprar EMA veinte y esa es mi primera vela ahí está libeluna mi primera vela esa es mi primera vela y cambia y cambia así esto en algún momento ustedes van a ver esta secuencia que que a mí me costó trabajo al principio cuando yo la adquirí yo yo empecé a hacer muy amplio siete velas y no y se me iba mucho swing porque no 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 daban las siete velas no y no hay para siete velas aquí no hay para siete velas hasta que me di cuenta y se nos aquí no hay esto esto no es todo el tiempo siete velas esto es todo el tiempo tres velas la segunda vela primera segunda vamos a ver qué hace y sigue estando ahí es una cosita es un cobardito pírrico el msd pero tengo que tengo que siempre terry siempre me decía acorta los tiempos y cierre el negocio ya en uno se ganan tres dólares en otro se ganan ochenta vamos a ver vamos a ver me falta esta le quedan diecisiete segundos me falta una vela más y en esa otra vela empiezo otro swing pero si calturas el swing en la vela equivocada entonces estás pensando que estás bien en la tercera vela y estás en la segunda del segundo grupo no le formas un trope la nos pasó a nosotros tercera vela y ya y es evidente es evidente que no vamos abajo es evidente que es un retroceso que llevó a m20 ahora para arriba a tercera vela y ahí se tiene que acabar tres velas ahí se tiene que acabar 35 voy a esperar un poco más porque si tuviéramos velas de un cuarto de minuto nos diéramos cuenta que es lo que está haciendo anticipadamente pero no lo tenemos bastante tenemos de un minuto así que pam 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 eso le pasó eso nos pasó varias veces en qué momento en qué momento uno debe cerrar la tercera vela si lo primero que está construyendo es el máximo ahí hay que cerrar en la apertura de la vela si lo primero que está haciendo es construir el mínimo entonces hay que esperar la segunda mitad de la vela para sacar en el máximo ahí empezó el otro swing que pensó aquí aquí hay otra naturaleza aquí hay otra condición porque este máximo esta vela es otra situación diferente aquí vamos para corto abro un corto ahí primera vela primera vela 11.41 a mí me gusta hacer esto 11.41 primera vela quedan 12 segundos vamos a ver qué hace con EMA 50 ahí primera vela si no yo después tengo que tomarme un tiempo más tiempo para dividir la grabación segunda vela y el MSD todavía no ha llegado a su zona máxima de cerrar y anticipé que fuera pírrico y no no está siendo pírrico pero como tenemos una pantalla yo no podría trabajar con esta pantalla yo tengo que ponerla en la pantalla del lado que es la vertical que me da la naturaleza de estos indicadores que son muy decisivos pero a mí yo no trabajo con esto aquí martillado acá yo esto verticales aquí aquí aún cuánto le quedan 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos vamos 3 segundos a ver qué hace esta vela qué hace esta vela buscar el máximo al comienzo entonces ya yo cierro ahí el corto ya yo cierro el corto así que son muy estas plataformas como no son la plataforma de la casa de subasta que cotiza se hace difícil como cambia muy rápidamente la vela no es una vela ahí vamos a ver mira buscando un mínimo así que señor se acabó la clase pero hay que hay que empezar a ponerle coto a esto porque ustedes no saben controlar ustedes no saben cuándo terminar y cuándo empezar eso es lo que me preocupa cuando viene cuando viene hablo de los nombres que puedo recordar cuando viene cualquier nombre entonces encuentro que que han estado 7 horas en el swing no se puede estar 7 horas ahí no y como tú empatas el costo tuyo con el mercado si han pasado 38 velas o 45 velas de 5 minutos o 90 velas velas de 3 minutos o 7 velas de hora no hay manera de empatar te alejaste demasiado se hizo muy viejo tu costo con respecto a la actualización del del mercado pero esto nos vamos a divertir nos vamos a divertir todos los días nos vamos a reír hasta que esto se haga costumbre a ustedes llevo muchas semanas diciendo esto no tenemos que tomarlo si tú no te diviertes haciendo esto si tú no te diviertes pero tienes que capturar esta es la primera vela no esta no es la primera vela o en la tercera vela la tercera vela no así que hay que hay que hay que hay que hay que yo sé que que las personas tienden a rechazar mi sistema yo lo sé no eso no eso ya no creo que puedo hacer no tengo no tengo el mismo nivel de razonamiento del profesor el profesor no es un neurodivergente la diferencia entre él y yo los dos tenemos doctorado pero yo lo hice desde una óptica diferente condiciones económicas diferentes es real que en mi país cuando uno estudia nada más estudia no hay necesidad no hay estudiante haciendo part time para vivir y para la escuela uno no más estudia cuando uno estudia en cuba y no estoy hablando por lo que no estudiaron en cuba que no logran entender esto pero cuando uno está en cuba estudiando uno estudia libremente sin ningún eso es otro mundo no se no se entiende el mundo de cuba porque en un término en un término de tiempo determinado yo iba a tres facultades diferentes hacía créditos por aquí créditos por acá créditos por acá porque no tenía que hacer un empleo estaba el día entero salía de la cuja y me iba para economía santos cielo y llegué a estar en la facultad de derecho porque en este negocio de finanzas si usted no aparece si usted no aprende derecho financiero usted siempre tiene que estar llamando al abogado para que te expliquen lo que significa esto y siempre estoy diciendo mi profesora de derecho financiero me decía una mierdita por acá ella tenía 69 años en aquel momento ya falleció hace muchos años ella me decía dos cosas mi programa de casa y captura yo siempre lo tengo encendido yo nunca con 69 años ella estaba buscando un novio simple la actitud de ella no sé si lo hacía realmente pero la actitud de ella era esa y ella me decía una mierdita por aquí otra mierdita por aquí al final de él me la pone junto y ese es un mojón de este tamaño así que y así la solución que yo le he tenido que buscar las cosas han sido soluciones subgénero pero es como yo he visto este mundo y señores 36 años viendo este mundo si yo pudiera digitalizar mi memoria hubiera sido perfecto porque otra persona lo hubieran podido comprender pero cuando yo fallezca esto se va al crematorio es cruel se va al crematorio así que desconectense vamos a apagar vamos a apagar gracias profesor buenas noches gracias a todos gracias a todos